Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa especial sobre la COVID-19. Sin vacuna ni medicamentos, lo primordial en estos momentos es seguir frenando la propagación del virus. Para ello, la información es más valiosa que nunca. Necesitamos saber quién se ha infectado, cómo, cuándo y dónde. Hoy en día es muy sencillo conocer la ubicación de las personas gracias a los celulares, pero al tratarse de datos personales, en Alemania no está permitido almacenarlos y usarlos sin más. Por eso ha tardado tanto en salir a la luz la nueva aplicación alemana Corona App, que no recopila la información personal de forma estandarizada, sino que intenta cortar la cadena de transmisión del virus a partir de datos que los individuos proporcionan voluntariamente. Rastrear las cadenas de contagio es casi un trabajo de detective y se espera que en esta tarea ayude en Alemania una nueva aplicación en el celular. Su objetivo es advertir al usuario de que se ha encontrado con una persona contagiada. La App registra por Bluetooth si otros usuarios se hallaron cerca durante un tiempo determinado. Los datos anónimos de los contactos se almacenan de manera descentralizada. Si un usuario resulta positivo, entonces la App alerta a todos los contactos que se hallan a su alrededor y deben informar a las autoridades sanitarias. A mediados de junio se lanzó esta aplicación en Alemania. Según las encuestas previas, se dudaba de si descargarían la aplicación suficientes usuarios. Pero al parecer la aceptación es alta. Solo unos pocos días después de su lanzamiento, tuvo un mayor éxito del que se creía en un principio.